Estábamos muy expectantes desde el comienzo, venimos trabajando ya hace más de dos meses y bueno, estábamos expectantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la conformación del equipo, estábamos expectantes porque no jugábamos y es importante que se juegue por todo lo que implica en la economía de la institución, entiende el tema del juego y bueno, el 30 comenzamos, ya tenemos bien claros los protocolos, tenemos bien claros cómo hay que viajar, hoy vamos a terminar de definir eso y estamos expectantes al sorteo de las zonas, así que bueno, ojalá esto sea para bien y podamos comenzar a competir con un nuevo equipo como el que tenemos, tenemos mucha fe y trataremos de hacer un digno papel como siempre hemos pretendido. Nosotros vamos a evaluar eso porque bueno, el equipo nuestro se ha cuidado mucho y se trabaja prácticamente, los jugadores van del entreno a su casa y con las recomendaciones del caso, entonces en los entrenos prácticamente no hay público, no hay espectadores, salvo algunos dirigentes que visitan el predio, si es más conveniente viajar en un colectivo con toda gente sana y sopada y no viajar en un avión en donde seguramente los aviones tienen capacidad para 100, ciento y pico de personas que puedan no tener la contención que tenemos nosotros con el equipo, entonces por ahí vamos a tener que recurrir a los colectivos, entonces eso es muy factible, bueno, si nos toca Mendoza o nos toca Tucumán, nos toca Córdoba, seguramente vamos a viajar en colectivo, bueno, si por ahí está la alternativa porque he visto ahí un preliminar de zona que no creo que sea lo oficial, Mar del Plata, bueno, veremos que vamos a Mar del Plata, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre tratando de cuidar la salud.